Hoy en la mañana se presenta en la Ciudad de Buenos Aires 8.37 y el tema también está presentado porque en realidad lo venimos hablando desde hace un tiempo es una de las grandes noticias del día, una de las grandes noticias del año tiene que ver con lo que será la reforma del Código Procesal Penal es por eso que estamos con una especialista, con la doctora Eliana Arduino a quien le damos la bienvenida experta en Código Penal y en Proceso Penal lo sumamos por supuesto a Fernando Fraquelli a la entrevista pero le damos la bienvenida, ¿cómo le va doctora? Buenos días Bueno, ¿cuál es la primera impresión? Ayer lo escuchamos a la Presidenta, fue muy clara en muchos aspectos pero ¿cuál es su primera impresión? Sí, nosotros creemos que es un cambio auspicioso, impostergable que es una de las grandes deudas de la democracia y que efectivamente el paso a un sistema inquisitivo que concentra todas las funciones en el juez de instrucción que es quien investiga pero también controla su investigación pero también puede decidir cuándo las delega o cuándo no da paso a un sistema en el que esos roles aparecen clarificados fiscales investigando, jueces ejerciendo una función central que es la de controlar, con plazos regulados con sanciones para quienes no cumplan con sus funciones en su calidad de funcionarios públicos y con un lugar protagónico para las víctimas Ahora, doctora, el Congreso tiene ahora la última palabra en el análisis este proyecto que va a estar ingresando en el día de hoy ingresar por el Senado o por la Cámara de Diputados falta definirlo pero ¿qué le da, digamos, al ciudadano común este proyecto? Bueno, en principio es un proyecto que como bien se señalaba va a trabajar sobre un sistema de decisiones orales audiencias orales y públicas todo lo que hoy ocurre en oficinas, en expedientes que son absolutamente inaccesibles por definición por su forma, por la lógica burocrática va a ser realizado de cara a la ciudadanía en marco de audiencias públicas con la celeridad que esto implica la posibilidad de una regulación con otras condiciones de participación para quienes son víctimas de delitos más amplias y reconocidas ahora expresamente por la normativa en función de las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva y también el establecimiento de plazos para el desarrollo de actividades es una herramienta para el control no es una herramienta de impunidad a todo lo contrario fijar plazos es una herramienta para que se pueda ir monitoreando cómo las investigaciones van siendo desarrolladas Fijar plazos no solamente para el desarrollo del proceso para llegar a juicio sino también para los reincidentes con mayor celeridad para que se llegue a juicio en esa materia que los fiscales sean los que investiguen y no los jueces como son hoy en día son algunos de los puntos principales pero ayer la Presidenta también habló de un tema del cual ya venía hablando Bernie desde hace un tiempo de que aquellos extranjeros que eran encontrados infragantes cometiendo algún delito sean extraditados de manera inmediata en su momento cuando Bernie instaló el tema se habló de xenofobia y hubo demás acusaciones bueno, ahora se instala dentro de la ley o se busca instalar dentro de la ley ¿cuál es su opinión? no he visto la redacción lo que nosotros entendemos es que la política migratoria seguía por la ley sancionada por este gobierno por este gobierno en el año 2004 que establece una serie de supuestos incluso para quienes cometan delitos o tengan antecedentes así que en principio no debiera ser una regulación que contradiga esa norma en materia de proceso penal el juicio previo es la condición para la imposición de una pena y la expulsión o el extrañamiento es una pena lo que no significa que ese juicio no deba ser rápido es decir, uno no puede suprimir la realización del juicio lo que el código según los lineamientos que ha establecido la Presidenta va a permitir es que en determinados casos como pueden ser estos los juicios sean particularmente rápidos pero en todo caso la misma Presidenta ha definido esa iniciativa como no exenta de controversias y es esperable que el proceso de discusión parlamentaria que en las líneas gruesas de este proyecto no puede sino expresar acuerdo porque todos los sectores políticos han tenido proyectos en esa línea puedan también generar un debate en relación con los alcances y la compatibilidad de esa norma con, insisto, una ley que fija la política migratoria que va en un sentido muy preciso respecto a esos temas ¿Ese punto va a ser uno de los temas más polémicos para usted? Supongo que va a generar ya lo ha dicho la Presidenta es una norma que no va a estar exenta de controversias pero me parece que lo que no debiera distraer la atención es que en definitiva lo importante es que las respuestas judiciales sean rápidas nosotros no podemos impulsar respuestas que no tengan que ver con la intervención del Poder Judicial lo que deben ser es rápidas y si en su caso porque la respuesta judicial ha sido oportuna procede el extrañamiento o la expulsión que insisto ya está regulada en la ley migratoria será una de las consecuencias posibles derivadas de un juicio que es la condición previa exigida desde 1853 para poder aplicar penas Ayer la Presidenta de la Nación hablaba de que se termina la puerta giratoria eso de que los delincuentes ingresan a la comisaría por una puerta y salen por la otra ¿Con esta ley usted imagina que se termina eso? Bueno, en realidad esa situación ocurre con algunos delitos que son los que en general conocemos públicamente por la difusión mediática y en muchas otras ocasiones en las que lo que opera es el encierro automático y luego procesos que duran mucho tiempo y al cabo de los cuales muchas veces también hay absoluciones lo importante es que el sistema procesal fije herramientas distintas para distintos supuestos no se puede tratar igual un caso flagrante que ha sido cometido delante de todo el mundo y que es lo que en general genera mucha mucha indignación porque desde el sentido común uno ve que bueno, que más hay que probar en algunos casos que casos en los que hay requerimientos de investigación lo importante no es encerrar sin causas a las personas sino contar con herramientas que permitan juzgarlas con garantías rápidas es decir, la celeridad es el punto concurrente de interés de víctimas y acusados y un sistema procesal debe concentrarse Doctora, hay un tema que ha planteado la oposición previo a conocer el proyecto que está ingresando por estas horas al Congreso Nacional y uno de los planteos de la oposición tiene que ver con los delitos de corrupción ¿qué pasa con este nuevo código? Bueno, el código perdón la oposición ¿qué es lo que dice? a partir de que quieren modificar el gobierno quiere modificar el código procesal penal quieren tapar cualquier denuncia de corrupción no, en realidad el sistema procesal penal federal que es el que va a regular el nuevo código se ocupa de delitos que cometen funcionarios públicos pero también se ocupa de narcotráfico de lavado de activos de delitos de contrabando de otras formas de delitos que en general no forman parte de la atención pública pero que tienen que ver con la tortura la desaparición forzada es decir, delitos sumamente graves más delitos comunes que se cometen en la ciudad de Buenos Aires la situación actual es de desidia de demora en las investigaciones asistimos hace poco a la prescripción de una causa que llevó casi 13 años por una forma de delito con altísima capacidad de daño que hemos vivido todos los argentinos y eso no ha sido por la lógica de un sistema acusatorio exactamente lo contrario y ha sido explícita la presidenta en señalar que ningún caso que esté en este momento siendo tramitado por la justicia va a ser sustraído de las reglas que son aplicables hoy para ser aplicado un sistema nuevo que en muchos casos hasta podría ser más beneficioso en términos de celeridad Doctora, la última consulta este cambio de paradigma donde ya los jueces no van a investigar van a investigar los fiscales los jueces van a tener que dedicarse a lo que tienen que hacer que es juzgar se incorpora la figura de la víctima con un papel activo en la investigación hasta si el fiscal decide no investigar más efectivamente en realidad lo que el sistema propone es invertir la lógica la víctima siempre ha sido raramente una persona extraña al proceso excluida al proceso las reglas nuevas la traen le dan derechos muy específicos y así como se regula una medida básica moderna que ya tienen todos los códigos procesales que es no se puede investigar todo hay que priorizar y hay que dar salidas distintas a delitos distintos ahí donde el criterio del fiscal sea distinto desde el de la víctima el código establece lo que se llama conversión de la acción que es la posibilidad de que la víctima pueda sostener convertida en querellante el caso para llegar a juicio Doctor Arruino muchas gracias por su presencia aquí en la televisión pública por favor continuamos con Alejo Gracias por ver el video